Tengo que ponerme cómodo... ¡Aaah! Y empezamos mal. ¿Te arrepientes de luchar contra mí? ¡Aaah! Tomaré eso como un sin. Te dirigiré a un lugar donde puedes descansar para toda la eternidad. Desafortunadamente, eso... De ahí es de donde yo vengo. Yumeku no era un golem ni nada. ¡Aaah! ¡Bueno! Si tú lo dices sin que... ¡Túmbese! ¡Aaah! ¿Cómo sobreviví a eso? Si me dio de lleno. ¡Fue un milagro de Dios! ¡Uy! ¡Otra vez no me pegó! ¡Tengo el guión de mi lado! Bueno, ser un fantasma es mucho más divertido. Después de eso... ¡Se volvió un fantasma! ¡No! ¡Trates de hablarme así cuando ni siquiera eres tan bueno en la magia como yo! ¡Uy! ¡Que seamos rivales y nos demos unos besotes cuando seamos grandes! ¡Dice! ¡De hecho se parece más al spellcard de Oku! ¡Pero en reversa! Ya saben, el spellcard final donde te empezaba a chupar el vórtice. Oigan, ya no me fijé. ¿Aquí es donde todavía tiene piernas? ¡Aaah! ¡No voy a morir! No tengo bombas. A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Rápido! ¡Pensamiento rápido! Ok, calculado. ¡Ay, no! ¡No! ¡Los gusanitos! ¡Malditos gusanos asquerosos son mi perdición!